Continúa el desayuno. En cuanto a los números que ustedes manejan como parte del equipo de RTV, sino también a cómo ha sido esa inclusión tecnológica de científicos de nuestro país para la capacitación de lo que ahora tenemos en nuestros hogares, que son los dispositivos, para que con soberanía venezolana se pueda ver la televisión digital abierta. Así es. Buenos días, bienvenida. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos los televidentes. Bueno, yo creo que podemos arrancar hablando un poquito sobre cuándo nace, digamos, la televisión digital abierta. El comandante Chávez en el año 2012 da el ok y dice arranquemos a desplegar tecnología digital en Venezuela. Y bueno, iniciamos con operación, pudimos levantar las primeras tres estaciones entre el año 2012 y 2013, digamos en tiempo récord. Un trabajo arduo que inició Can TV. De hecho, el trabajo ha sido desplegado por Can TV, Movilnet, con apoyo de todo el gobierno bolivariano. Y bueno, desde el 2012 hasta ahora, hasta el 2015, hemos logrado desarrollar 22 estaciones. Aquí tenemos alguna... Esto es alcance poblacional, ¿ok? Son personas que tienen, una vez que tengan disponibles los decodificadores y los televisores, pueden recibir la señal de la televisión digital abierta. El compañero José Joaquín, hace unos minutos, comentó que había que hablar de los números. ¿Quiénes tienen acceso a...? Bueno, de acuerdo a información suministrada por los compañeros del Ministerio, Can TV y Movilnet, estamos hablando de aproximadamente unos 600 mil decodificadores que han sido distribuidos a través de consejos comunales de manera gratuita, entregados en donación. Más de 330 mil decodificadores que han salido a la venta. Más de 70 mil televisores que ya contienen, tienen disponibles el hardware, está incorporado, digamos, ya en el producto. Y también, algo, un número muy importante, son los teléfonos móviles, ¿ok? Han sido vendidos más de 1 millón 250 mil teléfonos móviles que tienen capacidad ya para abrir el servicio de la TDA. Me explico, ya podemos ver también televisión en nuestros teléfonos móviles. Hoy en día, tenemos un alcance al 54% de la población venezolana. Actualmente, se está desplegando la fase 3 del proyecto de la televisión digital abierta, con lo cual estimamos ampliar cobertura en más de 18 sitios y alcanzar un 60% de la población. Estimamos, pues, un cese de las operaciones analógicas en poco tiempo. Estimamos 2020, 2021. Y con eso, lograr, pues, que ya exista una plataforma completamente digital. Ahorita seguimos viendo, Adriana, las láminas. Nos gustaría también la participación de Gloria, tomando en cuenta lo que ha sido el trabajo y el esfuerzo tremendo de los ingenieros, de los técnicos venezolanos, para diseñar. Tú lo tienes allí, nos gustaría que nos mostrara el tema del decodificador TDA, hecho completamente en Venezuela. ¿Cuál ha sido esa transferencia tecnológica que, en principio, comenzó esa alianza estratégica entre Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner, pero que hoy en día, afortunadamente, se están haciendo en nuestro país con incorporación de ingenieros y técnicos nuestros? Así es. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo estar acá porque esto es una promesa cumplida. Cuando el comandante Chávez decide que nos vayamos por la televisión digital, dice, pero yo quiero un estándar, una tecnología que permita la participación de mi pueblo, de mis ingenieros, de mis investigadores. Y eso es lo que tenemos aquí hoy en día. Bueno, estos dos aparatos, esta fue la primera versión, le decimos el prototipo alfa, y este es el dispositivo beta. Son diseños plenamente venezolanos. No hablamos de un ensamblaje, de una maquila. Hablamos de que nuestros ingenieros ubicaron cada bloque de esto, dónde van los componentes, cómo funcionan. Y no es solo eso, también hacen las pruebas, a estos y a los que vienen de afuera. Y gracias a ese grupo de técnicos formados es que podemos nosotros, por ejemplo, correr las aplicaciones interactivas que ustedes veían esta mañana. Entonces, lo llena uno de orgullo que cuando hay una falla, uno dice, bueno, eso es un cúmulo de errores. También cuando hay una victoria, eso es un conjunto de decisiones acertadas. Nosotros arrancamos desde nuestra constitución, que le da carácter público, le da interés público a la ciencia y a la tecnología. Y después tenemos nuestras leyes de revolución, tenemos la ley orgánica de las telecomunicaciones, la ley orgánica de ciencia y tecnología, que establecen los mecanismos para nosotros financiar proyectos como este. Pero una ley que ha estado atacada por esta Asamblea Nacional, ¿cómo se maneja desde el CENDI, desde Red TV? Y ya lo decía el compañero José en la parte anterior, ese ataque que se tiene por parte de esta Asamblea Nacional en contra de todas las leyes que fueron aprobadas en revolución, pero específicamente ahora en esta ley en contra de la tecnología, de la ciencia, de la soberanía. Bueno, ya lo han dicho muchos analistas, así como al país le quieren cortar los alimentos, los ingresos por el petróleo, a nosotros los científicos que creemos en esta patria nos quieren cortar nuestra fuente de ingresos, y nuestras fuentes de ingresos están establecidas en esas leyes y pechan a todas las empresas que lucran sobre las telecomunicaciones. Por ejemplo, en el caso de la Lhotel, ¿qué es lo primero que quieren eliminar? Ese impuesto que les toca pagar a las empresas de telecomunicaciones. Y si supieras que muchas empresas, nosotros somos muy cercanos a las cámaras de empresarios de telecomunicaciones, ellos son orgullosos también que parte de su granito de arena está aquí. Están apostando al talento nacional. Sí, y trabajamos en conjunto, de la mano, bueno, todos los lunes tenemos un equipo de trabajo que se llama el motor de telecomunicaciones, y ahí de verdad trabajamos de la mano, entonces no podemos, desde el CENDI, por ejemplo, acusar a las empresas de telecomunicaciones, ellas están ahí con nosotros, ellas trabajan, ellos ponen su granito de arena, pero más allá de eso, hay un grupo de personas sentados en la Asamblea Nacional, que dan la espalda, incluso a sus industriales, sus industriales son orgullosos de que esto sea hecho acá. Nos piden alianzas, por ejemplo, para ver, ok, ya tenemos un diseño que lo hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿puedo yo reproducirlo? Exacto. ¿Cómo no? Estamos abiertos. No lo vemos acá en estudio, pero el televisor está conectado con una antena que es Diseño y Construcción Nacional y tiene un depósito de patente, por ejemplo. Los industriales nacionales en esa mesa nos dicen, yo puedo reproducirte 10 mil, yo te puedo hacer 50 mil y las sacamos de exportación. Entonces, es bonito, da mucho orgullo estar sentados aquí y mostrar cómo el talento nacional y un conjunto de políticas públicas acertadas dan sus frutos. Eso va por encima de cualquier interés político malsano. Por supuesto. Seguimos contigo, Adriana, mostrando láminas y números que la gente debe conocer, ¿no? Sí, bueno, así como lo dice la compañera Gloria, el gobierno bolivariano está desarrollando una plataforma para todos. No solamente, como muchas veces hablan por allí, solamente para las operadoras del sistema bolivariano de comunicación e información, sino también para las operadoras privadas. Es importante considerar eso. Hoy en día, a través de las 22 estaciones, aproximadamente el 50% de la población nacional, se está difundiendo la señal de operadoras como Televen, Benevisión, Meridiano. Y seguimos ampliando y seguimos creciendo para ofrecer tecnologías de primera generación. No solamente en definición estándar, sino también apuntando a señales en alta definición. Eso es importante que lo sepa la población. Aquí, el gobierno bolivariano trabaja para todos y en función de todos. Quisiera hacer una aclaratoria, porque recuerda, además yo haber estado en esa pauta el día del lanzamiento del TDA, que hubo muchas críticas por parte de algún sector del pueblo, porque no estaban todas las televisoras, digamos, algunas muy conocidas y que tanto daño le hacen al país. Esa no inclusión se debe a que no son, digamos, plantas televisivas nacionales, únicamente están las nacionales. Vamos a explicar algo. Fíjense, desarrollar una plataforma de esta magnitud es muy, muy costoso. Arrancamos, bueno, digamos, con 22 estaciones. Esas 22 estaciones nos permiten difundir un total de 20 servicios en formato SD o definición estándar. Digamos, muchos quieren, digamos, ser vistos también por esa plataforma, pero bueno, es costoso. Gracias a que el comandante Maduro, finales de 2014, aprobó un punto de cuenta para ampliar esta plataforma y precisamente poder incorporar en corto plazo a operadoras regionales, fundaciones comunitarias y seguir hacia allá al punto del comandante Maduro, la inclusión de todos, no solamente operadoras del Estado. De hecho, lo podemos demostrar. Hoy en día se está difundiendo de manera gratuita la señal de operadoras privadas y también de operadoras nacionales con un alto potencial como Conciencia TV, PDVSA TV, 123 TV, Colombella TV, de todo tipo de programación, canales de informativos, Telesur, Venezolana de Televisión, TVs. Entonces, una variedad de contenidos de manera gratuita, alta calidad, lo podemos ver a través de teléfonos móviles, tenemos interactividad, no tenemos nada, pero absolutamente nada que envidiarle al resto del mundo. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo nosotros los venezolanos, nuestros compañeros del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, MINCI, gracias al comandante Chávez, esto se ha hecho posible. Ustedes hablan que no hay nada que envidiarle al mundo entero, pero el mundo entero hace cosas como las que estamos haciendo acá, un desarrollo tecnológico con dinero del Estado para el pueblo de Venezuela, para que nuestra gente pueda ver televisión gratuita y de calidad. Muy difícilmente. Eso que estás diciendo es un punto muy importante, porque en otros países la televisión digital es un negocio de los operadores privados. Estos contenidos adicionales, como los que ustedes mostraban en el primer segmento, se pagan. ¿Quieres más información? Paga más dinero. Y es un lujo el tener la televisión digital. Acá en nuestra política de inclusión, pues, no solo es para todos y todas, sino que todos y todas participamos en el desarrollo de esas tecnologías. Y si ustedes ven cualquiera de estos canales novedosos que mencionaba Adriana, por ejemplo, el canal Conciencia TV, yo creo que es una de las pocas experiencias en el mundo donde un ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, tiene su televisora y ustedes verán allí con agrado la programación que refleja precisamente cómo se construye esto. Y que ha sido premiado a nivel internacional, porque este año, por segundo año consecutivo, ganaron un premio, ¿no? Así es. Así es. Entonces, de verdad que es todo un sistema, va más allá de un aparato, de una plataforma, es todo una voluntad de un grupo de muchachos, jóvenes, hombres, mujeres, que creen en su país, que creen en las cosas que pueden hacer. Y nosotros hemos sido visitados por organismos como la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y ustedes podrán creerlo o no creerlo, pero se fueron maravillados con la capacidad técnica que tenemos y nos pidieron incluso que dictáramos cursos a nivel regional. ¿Cómo juegan las políticas que fueron aprobadas con el comandante Hugo Chávez del satélite Simón Bolívar, los satélites que ya han sido, digamos, establecidos para poder funcionar no solamente la TDA, sino estos servicios de interactividad? Fíjense, yo creo que sería bueno ver aquí una lámina para que vean cómo es el proceso, ya que estamos hablando del tema de la interactividad, cómo se genera. Por ejemplo, aquí tenemos a los compañeros de Senditel generando las aplicaciones. Vamos a poner como ejemplo la que está saliendo actualmente a través del canal TVS 24.1. Se genera la aplicación en Senditel, va vía CanTV hasta el telepuerto aquí en Venezolana de Televisión, donde se encuentra un equipo que se llama el datacaster. El datacaster, para no profundizar en temas técnicos, es como un traductor del lenguaje informático a lo que llamamos un lenguaje de radiodifusión. Que me perdonen los altamente técnicos si de repente di algo así. Pero bueno, se traduce ese lenguaje informático, se logra empaquetar, se recibe en la estación Mecedores y luego va vía CanTV, a través de su fibra óptica y después las estaciones terrenas, Mamario, Camatagua y llega al satélite Venezat 1 y luego difundido a través de todas las 22 estaciones a las que hicimos mención hace pocos minutos. Así que, digamos, en una lámina vemos cómo muchos organismos intervienen en el proceso. Creo que eso es fundamental, que lo sepa la gente, porque no somos poquitos. Es todo un sistema trabajando en conjunto para lograr que la población venezolana tenga un servicio de calidad. Se dice rápido, porque detrás de esto hay millones de manos y millones también de personas que se comprometen. Y me gustaría hoy, sobre todo que es Día Internacional de la Juventud, qué oportunidades tiene nuestra juventud de estudiar ingeniería, de desarrollarse como técnicos y tener no solamente la posibilidad de graduarse en la universidad, que para muchos países es un lujo, sino luego poder ejercer con cosas maravillosas como esta. Eso es lo más bonito de todo este proceso. En todas nuestras instituciones, las tres que viste hoy acá, y son muchas otras, porque nosotros nos llevamos el crédito, pero de verdad que es un sinnúmero de instituciones. Recibimos pasantías universitarias. Esto que está aquí en la mesa, que quizás no dice mucho, pero esto es un decodificador tamaño miniatura. Eso es el trabajo de unas tres trabajos especiales de grado. Es lo mismo que está allí, pero pequeño, chiquito. Pero versión portátil, pensado para una tablet, para una computadora. Evidentemente le falta una carcasa, está en proceso de optimización. ¿Y para cuándo podríamos, ya tenemos que ir cerrando, pero para cuándo estas propuestas científicas se pueden contar? Esto ya está andando, está en marcha, pero ciertamente no somos ajenos a la crisis económica que nos hacen sufrir, que nos hacen padecer. Entonces, bueno, el conocimiento está allí. ¿Cuándo llegará a la gente? El Ejecutivo Nacional justamente está resolviendo algunos temas más prioritarios, pero... Para darle luz verde. Sin olvidar esto, obviamente. Sí, jamás sin olvidarlo, pero esa es la patria, esos son los jóvenes. Esto que está aquí lo hizo nuestra patria, nuestros estudiantes de nuestra UNEFA, por ejemplo, que tanto son criticados, que no sirven, que no pueden hacer las cosas. Bueno, aquí están, que vengan y me rebatan esto que es la chava. Hay un aplauso gigante a todos los trabajadores, sobre todo a los jóvenes, de El Sendir, de Red TV, de todos los que hacen posible que ustedes estén allá viendo Venezolana de Televisión. Mucha gente seguramente nos está viendo hoy por TDA y sabe de lo que estamos hablando. Exactamente. Y mucha gente también ha escrito por las redes sociales y tenemos que... Y saben también de lo que están hablando. Vamos a mostrar las redes sociales. Vamos a mostrar la pantalla interactiva. ¿Qué nos dicen? Nosotros también tenemos pantalla interactiva. Mira, Giovanni Silva nos dice, saludos. Programa, ¿cuándo llega el programa de TDA a Estados Trujillo? Específicamente a Valera. Rubén Fuentes, quisiera saber cómo adquirir el equipo. Vivo en Turmero y quiero liberarme del DirecTV. Enrique Rojas, ¿dónde se pueden adquirir los equipos del TDA? Porque solo estaba en periodo de pruebas. Efraín Cortés, los grandes acontecimientos históricos son producto de la crisis. Fidel Castro, mañana 90 años, el pensamiento más vivo que nunca. Así es. Adelis nos dice, muy buenas aplicaciones. La que nos brinda a través de TDA, viva la revolución tecnológica bolivariana. Muchacha, ¿qué respuesta darle rapidito a la gente? ¿Para cuándo se puede acceder a comprar? Bueno, estamos en plena ampliación de cobertura, Dios mediante, antes del 31 de diciembre, los compañeros de por allí del estado de Trojillo van a tener el servicio de TDA y así en Huarico. Estamos ampliando, ampliando. Recuerden que estamos trabajando por etapas y bueno, pronto publicaremos fechas. En cuanto a los dispositivos, la distribución ha sido fundamentalmente a través de los consejos comunales. Entonces deben organizarse sus mesas técnicas de telecomunicaciones y esa es la vía. ¿Completamente gratis? Los que se distribuyen por consejos comunales son completamente gratis. También las oficinas de Canteve tienen algunos operativos y tienen un costo, digamos, simbólico. Se enlazan con Canteve directamente los consejos comunales. Sí, sí. Bueno, ya saben, a organizarse ustedes allá en sus consejos comunales. Muchísimas gracias. Quienes no tengan, no tienen todavía el TDA. Gracias a ustedes por haber venido y por habernos mostrado todo el avance tecnológico que se ha hecho en el país. Y como lo dice Gloria, ahí está la patria. Quienes dudan, quienes banalizan esa frase tan histórica y tan significativa, ahí está. La patria convertida en tecnología al servicio del pueblo, no de las élites, nada más y completamente gratis. Vamos a una pausa.